De Nino confiesa cuánto dinero gana en YouTube. ¿Por qué me estás faltando el respeto, tío? Quiero ir a Estados Unidos ya mismo. ¿Y tú me estás preguntando quién soy? Y el tipo, pero tranquilo, contrólate. Y yo le digo, no, ninguna pregunta nada. Me estás faltando el respeto, tío. Soy el más temido de la ciudad. Y el tipo, ¿qué? ¿Eres el más temido de la ciudad? No lo puedo creer. Y yo, y dice el tipo, yo te conozco. ¿Cómo es tu canal de YouTube? Y yo le digo, me encuentro como De Nino. Es que lo voy a buscar ya mismo, espera. El tipo ve los 11 millones y yo así. ¿Tienes 11 millones de suscriptores? Es que tengo que hablar con mi superior, espérate. Y yo, no me hagas perder el tiempo, tío. Tengo que llegar a hacer un stream ahora mismo. Y el tipo, espérate. No me tardo mucho tiempo. Y yo me quedé esperando así. ¿Por qué tan del tanto, tío? O sea, se me metió el acento. De español y de todo, ¿ustedes saben? El tipo fue a hablar con su superior para que me dieran 10 años. Y yo vengo y le respondo, claro que me tienes que dar 10 años. Pero, ¿sabes quién soy, verdad? Y si soy el más temido de la ciudad, tengo que ser el más temido en Estados Unidos también. Y ya el tipo ahí me dice, ¿cuánto dinero ganas? Y yo le digo, ¿cómo así, bro? ¿Cómo que cuánto dinero gano? ¿Estás seguro que quieres saber cuánto dinero gano? Es que no me lo vas a creer. Yo gano 100 mil dólares al mes. El cónsul no aguantó la presión. El tipo hizo esto después. ¿Qué? ¿Tú ganas 100 mil dólares al mes? ¿Tienes la ve?